El Club Deportivo Huracanes es una escuela deportiva de la disciplina del fútbol del Corregimiento del Centro. Esta institución, dirigida por José Miguel Molina, quien tuvo la oportunidad de jugar fútbol en su vida, se propone enseñar de todo lo que aprendió de este deporte hacia sus dirigidos, con el fin de instruirlos en muy buen camino. El inicio del club se dio hace ocho años atrás. José Molina, entrenador del club, dio a conocer cuál es la metodología de entrenamiento para sus dirigidos. Se entrenan más que todo en fundamentación y aprendizaje a los niños que apenas están llegando a un club, nunca han estado en un club, entonces estamos haciendo fundamentación más que todo. Entonces el otro año ya nos llegamos fortalecidos para cualquier competencia. El Club Huracanes, a pesar de no participar en competencias deportivas, entrenan semana tras semana desde un aspecto deportivo de vital importancia. Por último, concluyó con el siguiente mensaje. El mensaje para todos los papás de acá del centro, pues que traigan a los niños a hacer deporte, que este es un medio que les sirve tanto a ellos como para crecer como personas. Porque primero que todo nos centramos en eso, que crezcan primero como personas y luego después como deportistas. El equipo Huracanes, dirigido por José Molina, realiza sus entrenamientos los días martes y jueves de 4 y 20 de la tarde a 6 y 20 de la noche, en la cancha del fútbol vereda Pueblo Regao. Esta institución seguirá trabajando con el fin de formar e integrar a los futuros jugadores del balompié en el rentado local, departamental, nacional e internacional.